Este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó el análisis de si la Guardia Nacional debe o no quedar incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. El asunto no fue concluido, sino que los ministros volverán a retomarlo mañana martes también en sesión del Pleno. Sin embargo, en sus primeras intervenciones los ministros Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel Mosa defendieron precisamente que la Guardia Nacional quede incorporada a la Sedena pues para ellos esto no implica una militarización de este cuerpo cuya creación originalmente se concibió como un cuerpo de mando civil. Asimismo, durante la sesión los ministros terminaron de analizar las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales en donde se establecía la participación de civiles en juicios precisamente del fuero militar. Aunque los ministros avalaron esta parte, también acotaron algunas cosas de esta reforma que fue con la que se incorporaron los juicios orales ahora al fuero castrense. Entre las cosas que invalidaron fue que, por ejemplo, las autoridades militares no pueden intervenir las comunicaciones privadas si no tienen antes una autorización por parte de un juez del fuero común. Lo mismo ocurre para el caso de aseguramiento de cuentas bancarias. Esto, pese a que el titular de la cuenta bancaria sea un imputado, es decir, un militar, primero deben solicitar el permiso a un juez del fuero común. Los ministros precisaron que la resolución sobre estas reformas tendrá un efecto retroactivo a partir del 17 de mayo del 2016, fecha en la que entró en vigor esta reforma. Informo para Proceso, Diana Lastín.